La noticia fue confirmada por el ex subdirector del Teatro Nacional Mariano González, quien dio a conocer que desde hace varios días venía enfrentando quebrantos en su salud. Escritores y artistas que se encontraban participando de la Feria Internacional del Libro lamentaron la partida del escritor costarricense. Mientras tanto, el ministro de Cultura Manuel Obregón utilizó el Facebook del Colegio de Costa Rica del Ministerio de Cultura y Juventud para expresar sus condolencias. Entre las obras que destacaron la participación de Robinsky fueron La Víspera del Sábado, Cuentos Judíos, La Hora de los Vencidos y Un Modelo para Rosaura y la más reconocida Las Fisgonas de Paso Ancho. Samuel Robinsky nació en la ciudad de San José en noviembre de 1932 y este año cumpliría 81 años. Robinsky fue velado en la funeraria Polini en Sabana Norte y su cuerpo fue trasladado hasta el cementerio de la comunidad judía en Santa Ana. Pasan sus restos. Alberto Cañas.